hola amigos bienvenidos a este canal de nueva conciencia en este vídeo vamos a hablar de cinco pasos que hay que seguir o cinco formas de conseguir exactamente lo que queremos por medio del poder mental algunas otras personas le llaman la ley de la atracción con estos simples cinco pasos podrás obtener cualquier cosa que tú desees la pregunta es es posible a todo el mundo obtener todo cuanto necesita la respuesta es sí de hecho existen varias leyes naturales que vamos a explicar a continuación primero tenemos que ser precisos en aquello que necesitamos te recuerdo que siempre hay que procurar luchar con vistas a los valores espirituales siempre lo que tenemos ya sea algo material o alguna otra cosa siempre que sea con el objetivo espiritual es decir el dinero o la abundancia es como una herramienta para poder nosotros experimentar algunas experiencias espirituales todo lo que pegamos siempre sea con este fin nuestra mente vivirá un poco más en armonía ya que realmente lo que nos da este poder es la mente ella nos proporciona cuanto le pidamos siempre y cuando también proporcionamos algo a los demás existen en nosotros poderes inmensos dentro de nuestro subconsciente por desgracia muchas personas no están completamente conscientes de esto recordemos que nosotros usamos sólo un 10 por ciento de nuestra conciencia lo mismo de nuestro subconsciente pero si pudiéramos funcionar estas dos partes no sería posible realmente hacer milagros como los grandes profetas de los tiempos antiguos pero vamos a ver el primer paso el primer paso es decidir de una forma completamente segura y absoluta qué es lo que queremos no puedes decir yo quiero mucho dinero yo quiero un coche sino que tienes que ser completamente concreto sabes cuánto dinero bueno esa cifra exacta sabes qué coche qué modelo incluso qué color esto es lo primero visualizar completamente qué es lo que queremos un coche una mujer un marido debemos fijar exactamente aquello que nos hace falta tenemos que visualizarlo pintarlo dentro de la mente y conservar la imagen bien fija a tu conciencia recuerda si nos hace falta dinero determinemos bien la cantidad exacta de dinero tiene que ser algo definitivo y que no se exagere de cierta manera en asuntos monetarios o cosas mundanas necesitamos en verdad ser determinados el segundo punto es dar eso es una ley natural también por supuesto que si nosotros damos se nos regresa bien pues necesitamos tener bien específico qué es lo que estamos dispuestos a dar al prójimo no necesariamente tiene que ser dinero puede ser dinero pero también pueden ser muchas otras cosas como ayudas como trabajo como incluso espiritualidad brindarle al al prójimo ya todas aquellas personas que no están tan bien situadas como nosotros también déjame decirte que es inútil decir bueno cuando obtenga este dinero daré la décima parte a los necesitados esto no funciona hay que empezar primero ayudando a los demás si lo hacemos así viviremos en el espíritu del dar y de esta manera podrás recibir mucho más el tercer punto consiste en precisar cuando cuando necesitas aquel dinero una fecha exacta cuando necesitas aquel coche o aquella mujer o hombre cualquier cosa que pidas debe de ser concreta y exacta cabe aquí hacer un hincapié que no exageremos que hay ciertas leyes físicas que no se pueden violar no pidas que te llegue un millón dos millones de pesos o de dólares en cinco minutos porque las leyes naturales anularían este poder mental el tiempo físico siempre deben ser factible este es el punto número 3 el punto número 4 debe ser la disposición es decir tienes que pedir algo que sea disponible para ti por decirlo de esta forma si pedimos un una mujer por ejemplo un esposo asegurémonos ante todo de que la pareja sea adecuada y también debes de hacerte consciente que al momento de obtener tú una esposa tú también vas a proporcionar un esposo a aquella persona esto es lógico entonces si estás dispuesto a obtener a una esposa también debes de estar dispuesto a ser un buen marido de esta manera se facilitan las cosas se desentrañan aquellos nudos como por poner otro ejemplo puede ser si quieres pedir un coche pero no sabes manejar y no o no quieres manejar no es bastante lógico así que desde tener disposición de obtener aquellas cosas de una manera completamente positiva este es el cuarto punto y por último vamos con el quinto punto aquí hay que escribir todo aquello que hemos mencionado anteriormente pero primero vas a colocar una lista de todas aquellas habilidades y cualidades que tú crees que eres todas tus facultades si eres determinado si eres espiritual si eres trabajador si eres justo si eres honesto todas aquellas cualidades que te tienen aquí y seguido de esto vas a notar lo que acabamos de decir qué es lo que quieres de una forma completamente concreta porque lo quieres si es dinero hay que poner la cantidad exacta después vas a colocar para cuando lo quieres también es una fecha exacta y que sea bastante lógica todo esto lo vas a ir anotando que tanto piensas dar a los demás y también si es dinero alguna cantidad si no es dinero que es lo que le vas a entregar a los demás y seguido de esto vas a colocar una frase que es la siguiente quiero dar para poder alcanzar anotar todo esto funciona muchísimo ya que lo estás trayendo al mundo físico dejo de estar de tu mente ahora está en algún lugar en este mundo físico que es en esta hoja de papel que vas a escribir esto lo hace mucho más poderoso de hecho es doblemente poderoso porque ya lo tienes en la mente y ahora lo tienes en papel ahora lo que vamos a hacer con esto es convertirlo como en una especie de mantra vas a estar intenta leerlo ya sea al momento de dormir o al momento de levantarte incluso lo puedes hacer a mediodía leerlo y afirmar esto creerlo realmente sentirlo y de esta manera las cosas te van a llegar de una manera natural reitero siempre que sea para bien del espíritu recuerda todo aquello que obtengas en este mundo aquí se va a quedar al momento de que mueras lo único que te llevas es aquellos aprendizajes del espíritu que este dinero por ejemplo sea para una herramienta espiritual que te dé un campo más abierto de elecciones para que tú puedas crecer mucho más espiritualmente de esta manera por supuesto también ayudar a los demás espero que te haya gustado este vídeo y que te haya sido de utilidad para que alcances todas aquellas metas y objetivos que quieras lograr en esta vida nos vemos en el próximo vídeo de misterios y nueva conciencia hasta pronto y y y y